Bueno, arrancamos. Buenas noches a todos. Como ya les he dicho, esta clasecita es muy, 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 muy chiquita. Trata sobre qué, en dónde pongo los determinados ejercicios de Ketebel. Hay algunos ejercicios que sirven para muchas cosas, hay otros que no sirven para muchas otras. Entonces, lo primero que hay que tener en claro es qué quiero lograr yo, qué estoy buscando, qué es lo que vamos a hablar en este pequeño PowerPoint. Y después específicamente, cuáles son los mejores ejercicios con Ketebel para conseguir lo que yo quiero. Entonces, título de la mini clase Ketebel, qué ejercicios usar. Es un online corto para mejorar la elección de ejercicios de acuerdo a los objetivos, que puede ser cualquier tipo de objetivo. Entonces, vamos con lo primero. Bueno, para saber qué ejercicios vamos a elegir, primero hay que tener en claro la función objetivo que querés cumplir. Estos pueden ser muy variados. Pueden ir desde la fuerza, o sea, meternos en un plan de desarrollo de fuerza con Ketebel. Desde la potencia, o sea, trabajar a altas velocidades con los Ketebel. Desde la postura, desde un plano de salud, desde un plano de posturología. Es decir, quiero tener bien alineado esto, quiero ser más eficiente con el tema de mi postura. Desde el tema de la movilidad, que está estrechamente y estrictamente relacionado con la postura. También puedo encarar para bajar de peso, o desde un punto de vista de estética. Puedo elegirlo como un método de hipertrofia. Puedo elegirlo para un deporte, ya sea como el Ketebel deporte en sí, o sea, el deporte del Ketebel. O como herramienta para mejorar alguna cualidad que necesito en determinado deporte. Lo puedo usar en rehabilitación. Recuerden que se usa muchísimo en rehabilitación. En Estados Unidos los fisioterapeutas trabajan mucho, sobre todo con la levantada turca. Como preparación general, o sea, yo agarro y digo, bueno, quiero el Ketebel, para tener una preparación física general básica. Como estructura, de nuevo esto tiene que ver con la postura. Un anti-age, acá nos empezamos a poner cada vez más peligrosamente delirantes en estos últimos puntos. Yo quiero decir, quiero mantenerme joven, quiero mantenerme sano, a partir de la movilidad, a partir de la fuerza. Como marketing, que siempre es una buena herramienta de marketing. Y en símbolo de preguntas, quizás para algunos, para lograr la lamentada felicidad. Muy bien, lo primero que vamos a arrancar es lo que vimos en el programa de cadenas cortas. Y esto lo vamos a ver muy extendido en el curso online de GCE. Recuerden que yo tengo, todos los años, tengo dos o tres ediciones del curso online con GCE, en donde estos pequeños online que estamos viendo claramente son una pequeña muestra de lo que es un online que puede durar tres meses, que puede tener doce clases, que puede tener hasta sesenta, setenta horas de este tipo de clases como la que estamos viendo acá. El repaso de los patrones es, yo tengo que tener bien en claro que puedo dividir al KTB en diferentes patrones. Esto ya lo hemos visto, pero lo vemos de nuevo, porque esto es fundamental para el armado de programas y para también ver qué función cumple cada ejercicio con el KTB. Nosotros teníamos empuje con el miembro superior. Habíamos definido que con el miembro superior teníamos un empuje o tracción. Dentro de los empujes tenemos el press, el push press, el jerk, el bend press, el side press, el push up sobre la KTB, o sea, voy a tener un push up a diferentes alturas. Lo que va a hacer es que la carga caiga principalmente sobre un brazo y de esa manera ser más difícil el ejercicio. Luego tenía los empujes con miembro inferior, que eran las dominancias de rodilla. Las principales eran el golet squat, el sumo, el rack squat, el overhead squat, el push press, el jerk, el saco, el lunge, el pistol, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego teníamos la tracción en miembro superior, que ahí sí en contraposición a los empujes en miembro superior teníamos los remos, el remo renegado, dominadas que se pueden hacer con carga, el clean, o el high pull, que es una dominancia de tracción del miembro superior explosiva. Luego teníamos lo que llamamos tracción del miembro inferior o dominancia de cadera. Esto es el swing, bien conocido, el peso muerto, el peso muerto de una pierna, el molino inferior, que es la parte baja del molino, que eso sí lo vemos tanto en el online como en el curso de nivel 2, que es el único que vamos a tener este año es dentro de un mes, como en el manual que se pueden bajar de levantada turca y molinos, que ese es gratuito, que lo van a encontrar en la página de kbla.com.ar. Yo les voy tirando chivos a lo loco todo el tiempo, bánquenselos, por eso es un online abierto. Y también tenemos el clean y el snatch. Luego tenemos el core o el antimovimiento, que de esto hemos hablado mucho y se habla muchísimo en el manual también, que si no pueden bajar gratis, el camioneta de granjero, que escribimos con Ezequiel Costi y Jorge Guedes. Y en core con Ketebel tenemos la levantada turca alrededor del cuerpo, el halo, el halo ese más avanzado, el que haces como una antirotación también, y la valija. Recordemos que core lo habíamos definido como todo ejercicio que trata de evitar un movimiento, no de producir. Y luego habíamos introducido el concepto de cargar y llevar, el granjero y todas sus variantes. Acá tenemos un plano muy sencillo en el que básicamente esta mini clase se basa en esta página. Yo después este PowerPoint, los JPG los pongo en el Instagram, si quieren, los 4 o 5 JPG. Y lo pongo en mi fanpage. Y también queda en el Instagram TV, maravillosa herramienta que nadie está usando. Y también queda en la página de YouTube. Entonces, vamos a empezar. A ver, si yo digo que quiero usar, quiero entrenar intervalados. Intervalados es un tipo de entrenamiento en donde vos seteas un tiempo de práctica y generalmente tiene un tiempo de descanso que es relativo al tiempo de práctica. Entonces, si yo hago un minuto continuo de un ejercicio sin detenerme, voy a tener un minuto de descanso. Y acá viene la gran pregunta. ¿Yo puedo hacer intervalados con cualquier ejercicio que te ve? Y no, tengo que tratar de elegir un ejercicio que me permita mantener en movimiento. Ese movimiento, probablemente, como va a ser ejecutado con todo el cuerpo, con todas las cadenas musculares de mi cuerpo, no me va a producir una fatiga local. O sea, van a ser tipos de ejercicios que no van a producir fatiga local. O sea, que yo no voy a bombear una parte específica del cuerpo. ¿Está claro esto? Entonces, yo ya me voy dando cuenta que este tipo de ejercicios no los voy a usar para un desarrollo de hipertrofia, no los voy a usar para un desarrollo de fuerza específica en una parte del cuerpo porque no me van a servir. Pero sí me van a venir muy bien para protocolos. Escuchen bien. Protocolos de alta intensidad que hagan que la frecuencia cardíaca suba considerablemente y que los tiempos de descanso permitan una determinada regeneración para que yo pueda seguir el ejercicio y lo pueda extender en el tiempo. Entonces, concepto de intervalado o intermitente. No voy a entrar en la discusión de cuándo es intermitente y cuándo es intervalado porque se siguen agarrando las trompadas en las redes sociales acerca de que es intermitente o intervalado. Pero te puedo decir que intermitente generalmente son ejercicios en los que se combina tiempo de trabajo con tiempo de descanso de 15 segundos, 20 segundos, quizás no más de 30 segundos. Y los ejercicios intervalados, como se extienden a partir de 40 segundos, 30 segundos, un minuto, un minuto y medio, la característica que tiene es que van a usar la vía energética glucolítica. Entonces, eso también va a servir, por ejemplo, cuando yo quiero obtener resistencia. Entonces, si me voy a meter en el mundo del entrenamiento intervalado, tengo que elegir un ejercicio que me permita, y escuchen con mucha atención, que me permita mantenerme en el tiempo, que me permite usar, repartir la carga en muchos grupos musculares para no generar una fatiga local y más bien generar una fatiga sistémica, que es lo que yo estoy buscando. Y muy importante que los ejercicios puedan ser cíclicos, o sea, que yo termino el movimiento y el final de un movimiento me facilita el comienzo del mismo movimiento. Entonces, los ejercicios ideales para estos protocolos de alta intensidad continuos, al palo, en donde yo estoy buscando generar una fatiga sistémica, ya sea para aumentar la frecuencia cardíaca, para aguantar mi resistencia, para mejorar mi resistencia, perdón, van a ser, por ejemplo, el shirk, el snatch, el clean y shirk, el swing, ¿sí? O el push press, ¿sí? Entonces, repito, tienen que ser ejercicios que no generen fatiga local, porque si yo, por ejemplo, digo, voy a hacer un intervalado de press, y haces un intervalado de press continuo, no vas a aguantar, si estás con el peso adecuado, no vas a aguantar más de 20 segundos, ¿se entiende? Por eso estás levantando un kilo, sí, pero si estás levantando un peso que exija determinada exigencia a tu cuerpo, no lo vas a poder mantener durante ese minuto. Por eso decimos que los ideales son este tipo de ejercicios, que son, oh, miren qué características, son todos balísticos. O sea, el movimiento, poner previamente en movimiento a la pesa, te permite mantener la pesa en movimiento durante mucho tiempo. Lo que no te va a encajar, por ejemplo, con un press, que es un movimiento más estricto, ¿sí? Cuando quiero trabajar fuerza con Ketebel, yo lo que quiero generar es alta tensión, ¿sí? Entonces, los ejercicios ideales van a ser el press, por definición, como el ejercicio ideal que genera muchísima tensión en el miembro superior y en todo el cuerpo, porque vos para hacer un press efectivo, tenés que ganar tensión en todo el cuerpo. Prácticamente todas las sentadillas que puedas hacer con Ketebel, el peso muerto de una pierna, ¿por qué? Y porque Ketebel, a lo sumo, vas a levantar 32 kilos o 64 kilos si levantas de a dos pesas. Entonces, por eso el peso muerto de una pierna, de alguna manera, no te voy a decir que duplica la carga sobre la pierna, pero realmente es bastante notoria cómo se siente la carga cuando trabajas el peso muerto de una pierna a diferencia del peso muerto de dos piernas. Y el ramo renegado, que es un súper ejercicio de fuerza que ya hemos visto en online anteriores. Cuando yo hablo de cargas máximas en Ketebel, acá la cosa se pone delicada, ¿sí? Cargas máximas es el máximo, la máxima carga que pueda meter con un tipo de ejercicio. Los ejercicios ideales para decir, che, el mayor peso que pueda levantar lo voy a lograr con estos ejercicios van a ser el Bend Press, que es aquella antigua cargada levantada, no convencional, muy de moda en el 1800. ¿Por qué? Porque permitía levantar un montonazo de peso, muchísimo más peso que con el Press. Porque el Bend Press tiene un truco, que es que vos, llegado a determinado momento, en vez de seguir empujando la pesa, vos te alejas de la pesa. Lo mismo que haces con el Side Press. Es un tipo de levantada con truco que te permite levantar muchísimo más peso que con el Press. El Sumo Deadlift te va a permitir levantar muchísimo peso también. La caminata del granjero es quizás uno de los ejercicios que con los que más cargas puedas llevar en transporte. Y el Swing, que es un movimiento súper facilitado de cadera, que te permite mover muchísima carga. Cuando hablamos de preparación, ¿cuál quiero decir preparación? Es la persona que recién está aprendiendo a levantar un KTB. Entonces, yo siempre voy a elegir ejercicios de baja amplitud. O sea, de bajo recorrido, de poco recorrido, porque a mayor recorrido va a exigir mayor control motor, va a exigir mayor control de núcleo, y generalmente los ejercicios con mucho recorrido, lo que aumenta es el brazo de palanca de resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más el peso se aleja de mi centro, me aumenta el brazo de palanca de resistencia y son ejercicios mucho más difíciles que exigen un núcleo muy fuerte. Entonces, en ejercicios de baja amplitud, para empezar a aprender, o seguros, tenemos la cabra, tenemos los remos, tenemos el Sumo, y tenemos el Cerrato Punch, que es un tipo de empuje, o sea, de abeducción de escápula, esperen que conecto el celular por las dudas, de abeducción de escápula que se hace en el suelo. Bueno, desastre, se cayó el conector, todo bien, ahí estamos. Cuando hablamos de sobrecargas con Ketebel son ejercicios que permitan levantar más peso usando una misma dominancia o un mismo patrón de movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Esto ya lo hemos hablado en la clase online de fuerza. Yo quiero mejorar el press. Entonces, si yo quiero mejorar el press, tengo muchas cosas para hacer. Puedo hacer press, pero es medio de neandertal quedarse haciendo press con la máxima carga que puedas levantar porque va a llegar un momento que vas a estar súper limitado. Entonces, una excelente idea es elegir ejercicios que permitan levantar más peso usando el mismo patrón de movimiento. Entonces, ¿quiénes usan el mismo patrón de movimiento que el press pero me permite levantar más peso con la ayuda quizás de otras partes del cuerpo? Y el press asistido es en el que vos agarrás la pesa con dos manos. Esta te va a permitir levantar más peso que con el press y te va a mejorar indirectamente el press porque te va a dar estabilidad del hombro, sostén de la escápula, que son todos elementos necesarios para mejorar el press con menos carga. El tráster es el que te permite levantar la pesa gracias al empuje de las piernas. El press horizontal es un press como un press horizontal, o sea, tirado en el suelo empujar la pesa con dominancia del pecho que te va a permitir levantar mucho más peso que con la dominancia del hombro que cuando estás parado. Y las posturas de sostén de la levantada turca. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente sostener la pesa en la posición averjel te va a mejorar la estabilidad de la escápula y como te va a mejorar la estabilidad de la escápula la fuerza va a aparecer. Siempre decimos que a la fiesta que armes si no invitas a estabilidad la fuerza no aparece. Bueno, armado de cadenas esto ya hemos hecho dos, tres clases online y este año en el online de GCE está bien extendido el tema de las cadenas porque están súper de moda y no sólo están súper de moda sino que son súper prácticas. Las cadenas ya hablamos eran ejercicios combinados de un movimiento en donde el final de un movimiento conectaba con el principio del otro y se trataban de hacer movimientos que fueran fluidos que fueran continuos en las cadenas prácticamente voy a usar cualquier ejercicio con que te ven en el que el comienzo y el final de cada ejercicio facilité la combinación con otros. Recuerden que hay ejercicios con Ketebel que por ahí cuando lo terminás de hacer la pesa quedó en el suelo la pesa quedó en el rack y quizás desde esa postura no es lo más versátil para combinarlo con otros ejercicios. Cuando hablamos de explosión hablamos de alta velocidad ante una carga. En Ketebel los clásicos explosivos van a ser el high pull que es un tipo de jalón horizontal o de tracción horizontal con el miembro superior del jerk que es el ejercicio copiado o imitado del levantamiento olímpico pero con las Ketebel y del snatch que también es el ejercicio copiado del levantamiento olímpico o el arranque de levantar en un solo movimiento la pesa generalmente desde el piso pero en el caso del Ketebel desde el swing a por encima de la cabeza. El push press también te va a permitir como es un balístico te va a permitir trabajar a altas velocidades y el swing que es el ejercicio por antonomasia del Ketebel y el ejercicio por definición explosivo porque te permite el swing pasa a lo siguiente como la pesa ya se encuentra moviendo y viene cayendo desde atrás te va a permitir acelerar muchísimo más esa pesa porque ya se encuentra en movimiento. Cuando hablamos de resistencia nos encontramos casi con lo mismo que teníamos en los intervalados estos son los ejercicios clásicos del Ketebel deportivo como ustedes saben el Ketebel deportivo es un deporte por eso es un deportivo en el que se compite durante 10 minutos para ver quién hace la mayor cantidad de repeticiones entonces como es claramente como son 10 minutos es un deporte de resistencia necesito usar pesos que qué y pesos que repartan esa carga en todo el cuerpo que van a generar una fatiga sistémica porque van a tener que estar activando muchos músculos pero que no van a generar una fatiga tan local como por ejemplo un perez o otro tipo de ejercicios en el que aísle más bien un segmento del cuerpo en el caso de resistencia del Ketebel deportivo van a ser el Shirk el Snatch el Clean Shirk el Swing y el Clean que estaba incluido dentro del Clean Shirk ¿sí? si quieren ver Ketebel deportivo hay un montonazo de videos súper divertidos de Ketebel deportivo de 10 minutos de trabajo sin descanso sin bajar las pesas sin cambiar la mano sin nada es muy mala onda es muy áspero quizás es lo más áspero que te toque hacer en tu vida y también de donde se bajaban los manuales que era kbla.com.ar barra manuales paso chivo que en verdad no es chivo porque es todo material gratis ahí van a encontrar un muy buen manual que escribí sobre Ketebel deportivo cómo se entrena el Ketebel deportivo en base a mi experiencia con profesores rusos y viajes a Rusia y el último elemento es el core ¿qué ejercicio voy a tener? y voy a tener ejercicios clásicos de núcleo la levantada turca es el gran ejercicio de núcleo triplanar o sea que se sucede en tres planos diferentes si no sabes lo que es la levantada turca te estás perdiendo el gran ejercicio el gran ejercicio que no estás haciendo ¿está? porque es un súper ejercicio de núcleo es un súper ejercicio de movilidad de hombro y de estabilidad del escápulo el otro gran ejercicio que quizás no estás haciendo es la caminata de granjero o quizás estás haciendo con poco peso o quizás estás haciendo y no tenés el foco de la mente puesto en lo que estás haciendo que es muy importante que la mente sepa lo que estás haciendo y que esté enfocada en qué grupos musculares se están tensando en cuáles se están estirando y cómo cómo estás armando toda esta coordinación con estos ejercicios levantada turca y el granjero grandes ejercicios de núcleo grandes ejercicios de core ¿sí? y luego tenés los clásicos del halo alrededor del cuerpo la valija el swing una mano y el remo renegado y acá viene la gran pregunta ¿no? acá viene la gran pregunta y ahora me me filmo a mí claro acá viene la gran pregunta siempre la gran pregunta ¿por qué el swing una mano es un ejercicio de núcleo es un ejercicio de core? bueno te paso a explicar cuando vos haces swing la pesa va adelante tuyo la pesa va a buscar si vos te relajaras la pesa va a buscar como extender o sea hacer que tu ombligo se vaya para adelante si vos te relajas mucho de hecho han visto que pasa gente que levanta muchísimo peso y se les va la cadera para adelante y se les dobla toda la espalda se les quede toda la espalda entonces definimos al swing como un gran anti-extensor porque la pesa te quiere extender todo el tiempo estás como en la plancha vos estás en el suelo y la gravedad busca extenderte y vos activando el grupo anterior o sea los flexores que van a funcionar como anti-extensores vas a estar trabajando resistiendo el movimiento como dijimos que eran los gran anti-movimiento vas a estar trabajando con todo el grupo muscular en verdad con todo el núcleo pero principalmente con el grupo flexor que es el grupo anterior para evitar la extensión entonces el swing en sí es un ejercicio de núcleo ¿está? vos tenés que evitar que el tronco que la espalda se vaya hacia la extensión con todo tu grupo flexor el swing en una mano al agarrar la pesa con una sola mano es un súper ejercicio de núcleo porque vos ya no tenés dos miembros para aguantar el peso te lo tenés que bancar con uno y además al estar la pesa de un solo lado va a buscar llevarte más para adelante llevarte más el brazo derecho si estás grabando con el derecho hacia adelante lo que va a provocar una rotación vos tenés que luchar contra todo eso vos tenés que evitar la rotación que te presenta la pesa primero porque si haces un swing una extensión poderosa de cadera rotando la columna rotando la zona lumbar con carga estás loco te vas a romper es una invitación o sea a tu traumatólogo le vas a salvar el verano al tipo la idea entonces es mantenerse como si fuera una plancha el swing a una mano escuchen así armamos una de esas frases que después quedan para pintar en el gimnasio el swing a una mano es una plancha vertical es una plancha parado prácticamente es hacer la plancha que haces en el suelo pero hacerla parado contra quién contra la gravedad no en el piso era contra la gravedad acá es contra una pesa muy furiosa muy enojada acelerada que quiere salir volando para adelante ¿sí? entonces por eso catalogamos al swing como un gran ejercicio obviamente no con 4 kilos no con 6 kilos tenemos que estar hablando de levantar una carga considerable y la gran pregunta es ¿cuál es la carga considerable? lean el manual tapa violeta de entrenamiento que te ve él o en el GCO online vamos a hablar un montón de pesos obviamente tenía que suceder el gran chivo final entonces muchas gracias les dije que iba a hacer cortes al final ¿cuánto fue? hubo 20 minutos yo pensé que iban a ser 5 pero lo importante es que en base a esto iban saliendo cositas para que los identifiquen el gran problema del que te ve el gran problema del entrenamiento el gran problema del mundo moderno vuelvo a ponerme porque hablo del mundo moderno tienes que ver la cara el gran problema del mundo moderno es que hay muchísimas cosas para hacer abrís YouTube abrís Instagram ves mis propios manuales ves cualquier cosa y hay 7 millones de cosas para hacer hay tantas cosas para hacer que no sabes que elegir estábamos saturados de información y no sabes para dónde agarrar entonces el idea de la clase era muy escuetamente muy tranquilamente tampoco fue una clase magistral era decir che estos ejercicios guarda que sirven para esto con estos ejercicios no vas a bajar con estos ejercicios no te vas a poner fuerte con este ejercicio te vas a poner fuerte con este ejercicio vas a trabajar la zona media con este ejercicio vas a trabajar la postura ¿se entiende la idea? bien los dejo muchísimas gracias veo que se han quedado toda la clase o se han dormido arriba de sus celulares o les ha encantado divinamente voy a agarrar este powerpoint lo voy a copiar en el Instagram ya mismo para que tienen en la court